Hola, hoy es miércoles 5 de agosto del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al dólar canadiense. Vemos que en esta paridad la media mueble exponencial de 55 días ha cruzado por debajo de la media mueble exponencial de 200 días, confirmando lo que se conoce como un cruce de la muerte. Esto tiene implicaciones bajistas para el instrumento a medio plazo. Al mismo tiempo vemos que la paridad rompe por debajo de este soporte en el 1.3114 y es posible que continúe cayendo hacia la zona del 1.3100. El impulso bajista en el dólar frente al dólar canadiense es apoyado por la subida en el petróleo, el cual tiene una correlación positiva con el dólar canadiense. Sobre el gráfico semanal vemos que el precio podría llegar a las horas del 1.3100 por donde se encuentra la media mueble exponencial de 200 semanas, la cual podría contribuir a que esta zona se convierta en un soporte para el dólar frente al dólar canadiense y por debajo de este nivel, su próximo nivel de soporte sería el mínimo de este año en el 1.2958. Pero debido a que esta paridad está muy correlacionada con el petróleo, el crudo también debería de continuar subiendo. Hacia arriba de retroceder al alza, la zona de la media mueble exponencial de 55 semanas podría actuar como resistencia junto con el 3580 que es por donde se encuentra la media mueble exponencial de 255 días. Y por encima de esta confluencia de medios móviles, ya su próximo nivel de resistencia más relevante sería la zona del 1.3800. Gracias. 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 Gracias.